Vaya, entonces tío Foncho, no se va a saber la realidad hasta lunes quizás, hasta que vea el doctor y lo examine y le diga, vaya todo es parte del proceso de post cirugía, vamos avanzando, se siente así débil por el tratamiento de la medicina, etc. ¿Le van a hacer aparte más evaluaciones? ¿Va de la vejiga también a ver cómo está? El miércoles le van a hacer el examen de eso para ver lo de la vejiga, cómo tiene el soporte. Vaya tío Foncho, entonces el total que pagaron en el hospital fue de cuánto? 5.508 5.508, el presupuesto era de 4.000 y algo, ¿verdad? 4.673 Le estuvo 24 horas más o 48 horas más después de la cirugía, más de lo previsto, más de lo que pasó. Y lo iban a tener un día más, pero al final dijo el doctor, no, lo voy a dejar. Sí, porque se le estabilizó prácticamente la... La infección, más que todo. Porque la infección es la que estaban controlando allá, ¿verdad? Pero le dejaron un tratamiento bastante fuerte para la infección. ¿Cuánto es que valía? ¿500? No sé cuánto creo que me dijeron por ahí. La infección cuesta 88 dólares y mi mami como tiene la tarjeta de descuento de la farmacia San Nicolás se la dejan a 76, 76 dólares cada inyección. Entonces se compraron 7, aparte de eso le dejaron otros medicamentos que por todo gastamos 912. 912. Solo en un medicamento. O sea, más de 6,000 dólares. O sea, como 6,500 quizás por ahí va. Ok, entonces, bueno, eso es lo que... ¿De ahí para allá no han comprado todavía más medicina? No, solamente eso. Porque apenas acaba de pasar, pero no se sabe cómo vaya a seguir. El día no termina el tratamiento porque como se lo dejaron cabal para 7 días. El viernes terminan las inyecciones. Solo las demás pastillas son las que... Que tienen más, ¿verdad? Las pastillas sí son más. Lo pueden ver. Pobrecito. ¿Duelen, tío, Foncho? Es aceite. Es aceite. Se duerme, se duerme. Es como la otra enferma aquí. No, aquella es de mi madre. La otra enferma es la Gladys. Aquí, va. Los tengo aparte. Aquí hay tres enfermos. Está tío Foncho, mal de la próstata, aquella de los pulmones y vos de la cabeza. Ay, no. Ah, y la Angie nos diga. Ay, Angie. Esta es la inyección. Esta es la inyección. Se mezcla en el momento. Sí, es que esta es en polvito. Y aquí está el líquido para disolverlo. Ay, no. Dios mío. Yo primero, Dios, que nunca llegue a estar enfermo, tío Foncho. Porque la verdad que es duro, me imagino, tío. Estar... Vaya, es parte de lo que quizá usted no... Uno quizá... Lo entiendo, pues, porque... No, no me quería rubirme, no. Ajá. Lo que digo es que lo entiendo porque yo me imagino lo que cuesta... Lo que cuesta aceptar es estar en cama y que lo estén viendo a cada rato a uno. Uno se quiere levantar y no puede. O le dicen... Ajá. Entonces, uno está acostumbrado a ser independiente toda la vida. Y luego venir y, pues, estar postrado en una cama es lo que siento yo que es duro, pues. Entonces, tío Foncho, usted ha sentido... Este episodio lo ha sentido... Como dice, nunca había estado quizá así en esta situación. Bueno. Pues, antes de irme a lo que pensaba yo. Ejemplo de viento que yo no tiene. Después de lo que voy a ver. Ajá. Y eso que no fue, no fue herida, no fue herida abierta. ¿Por qué? Pero hubiera sido más complicado así. Otra cosa, ayer, amanecer ayer, no podía caminar. Y... Vine yo y... Y me tomé unas pastillas de cúrcuma que tengo ahí. Esas son naturales. Sí. Y con eso me aboré. Pero los costones había. Pero son recetadas o... No, es... Son naturales. Son naturales. Esas no chocan con... Con la medicina. Máñez, serenita, ya que usted llegó por acá, ¿qué piensa usted de toda esta situación? No, pues, yo a veces pienso que son pruebas, a veces que le llegan a doler a nuestras vidas, a veces que no las puede superar porque... Eh... Al mismo tiempo que él cayó, yo caí también y vos te diste cuenta, vos estuviste, gracias por haber estado ese día que te tocaba, que era día lunes y estuviste vos y ya, sí. Ahí en el hospital conmigo y me iban a dejar internada, a mí y a él. Pero yo le dije que no porque ya iba a tocar el siguiente día la operación de él. Porque lo tuvimos cuatro días, pero luego después, este, nosotros buscamos a ver si lo podíamos esperar aquí, en su instalación. Pero los que nos dijeron que tenía que, tenían que evaluar cuánto más o menos y que para eso tenía que estar... Ahí lo que querían, pisto, pisto y pisto, dinero, lo que querían, nomás. Que sí lo pusieron, verdad. Un montón de trabas que ponían que no, que tiene que estar ingresado primero, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que bajar la infección, que así no se puede. Lo que me dijo una amiga ayer, de Nueva York, es que, de por qué no me jimblaron primero... Ya que estuvo los cuatro días ahí. Sí, porque no me jimblaron la próstata y la vejiga para hacerme el trabajo, no que lo operaron ahí de mi mamá. Lo que pasa, lo que pasa es que también ya el mal tuyo ya estaba fuerte. Es que, vaya, el doctor que lo operó, tío Foncho, dicen que es uno de los mejores jurólogos de aquí, El Salvador. Entonces, él sabe lo que está haciendo, pero el problema, como dice la Gladys, que su mal, la vejiga y todo eso, ya estaba muy avanzado. Entonces, ese fue el problema. O sea, él lo examinó, él vio, entonces él dictaminó lo que era necesario y lo que todavía era prudente realizarle. Pero, como dijo él mismo, o sea, el daño viene desde antes y es irreversible. Así que... Él me dijo que la operación tenía que haber sido de siete años atrás. Imagínese. Así le dijo. Entonces, pues sí, hay cosas que los doctores salen de su control y de ahí solo confiar en Dios y pedirle a Dios de que haga una obra, que haga el milagro y que usted se recupere y que ande al cien como siempre. Como supuestamente las enfermedades se van a dar cuenta con Dios, la persona está bien. Sí, ya cuando uno ya se siente que ya no aguanta, pues hasta entonces busca una ayuda de un doctor. Por lo menos, yo de todo esto me he examinado, yo ya le he hecho mucho, yo bastantes veces me he hecho mucho. Va que ya, Lilo, va que ya. ¿Eso qué dicen? No, pero si hay aparatos bien especiales para eso, va, Lilo. Hay aparatos bien especiales ahí. Y yo, salido, Lilo. Mira al diablo, mira al diablo. ¿Y es dura esa prueba, Lilo? ¿Es dura esa prueba? No, es que es un aparatos, ¿no? No, es que no ha probado eso. ¿Y los bichos quieren ir a probar usted? Y yo con miedo, Lilo, con la mano que me ha quedado. Sí, imagínate, mi papi te ganó, ¿por qué dos veces y vos no ha probado nada? Lilo, ¿y no te gustó el que haya aparatos? No, 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 pero tío Foncho, tío Foncho va que sí, con el dedo tocaba, con el dedo tocaba. La segunda vez, los dos dedos le metieron a mi papi. ¿Qué es el dedo? Es un chute. Ah, no es el dedo, pero es más grueso que un dedo. Ay, cuando va bien, vamos bien. Ay, no. Ay, no. Bueno, pensándolo bien, vamos, hombre. ¿Cuántos años tengo que esperar? Vamos ya. Vamos a la cita ya. No, tío, yo me doy niño, mire, ya me doy niño. Tío Foncho. Ya no estás niño, tío Foncho. Ya no estás niño, dice. Pero, tío, hasta qué edad vino a perder usted lo que tanto había cuidado, imagínese. ¿Cuántos años tiene? Me tomaste a los 76 años. Pero fíjate que está bien, porque imagínese, imagínese, tío Foncho hubiera ido antes. O sea, si hubiera ido de niño y le hubiera perdido y le hubiera gustado, tío Foncho. No. Hubiéramos perdido al tío Foncho. Ajá, ni la glacia existiera. ¿Qué? Bien, mándenos. ¿Qué, qué, qué? Que no los mande a los bichos. Ah, no, pues es que hija, cada quien, el que le gusta, le gusta, y ahí no depende de uno. Somos libres. Yo creo que el diablo y el sapo. Se salve. Yo creo que ellos ya fueron, por ejemplo, que andan así, medio perdidos. Se les sale. Vale, tío Foncho. Entonces, tenemos que hacer algo más por ahí y que nos surge. Así que quiero hacer la entrega antes de eso. La cantidad de 2.370 dólares, que fue lo que se recolectó. De los subjetores, el día del en vivo. Y aparte de eso, aquí el amigo Abelio, Evelio, que viene de Chalatenango, también aquí dio 20 dólares más también para su enfermedad y para recuperación. Así que en total serían 2.390 dólares que le voy a entregar. Aquí en este rollo hay 2.370 y los 20 dólares de Evelio. Se los voy a dejar por aquí, mi tío Foncho, para que no... Y espérame, espérame. Aquí de nuevo le voy a leer los nombres. Que es Jonathan Acevedo. Ay, Gladys, te debo los 100 dólares que te mandó a vos Elena Roque, ¿oíste? Porque ahora no viene aquí. Jonathan Acevedo, 200, José García, 50, Rosa Rivas, 100, María Quintanilla, 20, Carlos Galdámen, 100, Eva Guerrero, 100, Erika Salvador, 50, Osvaldo Madrid, 50, Molly B, 1.500 y Elena Roque, 200 dólares. En total, si Choco no hizo más la cuenta, 2.370. Ajá, Sirena, aparte, ¿qué iba a decir? También conmigo, cuando estaba allá, donde Yancy... Aquí le voy a dejar la lista también. Se comunicó Pedro Alvarado, Baires, y me mandó 200 dólares. Pedro Alvarado, Baires. Pedro Alvarado, Baires. Ok, va, entonces eso ya te lo mandó a vos aparte, ¿verdad? Sí, eso me lo mandó aparte. Ok, va, entonces Sirenita, agradecimiento para todas esas personas y Molly B también por esa gran ayuda. No, pues gracias a cada uno de ustedes, gracias a Molly B, gracias a todos los demás nombres que no me los puedo. Ahí te dejo la lista para que lo veas. Gracias a todos por verme apoyado a mi padre y a mí. Que Dios me los bendiga y les multiplique cada día más en su trabajo, en su vida. Gracias a cada uno de ustedes. Ahí has aprendido a hacer eso de los corazones, a mí nomás arpaja, porque vos cuando siendo las sirenitas andás haciendo los corazones así. No, así no, no, me gusta. Mira el pollo le hacía así a él. ¡Firma! Me ha cambiado, papá. ¡Firma, bela! ¡Firma! ¡Firma! ¡Gracias!